¿Qué tal amigas, amigos del canal para estudiar con Ricardo? Vamos a hacer un ejercicio de aplicación de estudios de funciones con derivadas. Te cuento que en el canal hay una lista de reproducción que trae cientos de videos sobre este tema, estudios de funciones con derivadas. Al final del video te dejo la placa para que hagas clic y despliegues los cientos de ejemplos que hay, contenidos que se graban aquí en la ciudad de Mar del Plata, República Argentina. Aprovecho de mandarle un abrazo enorme a Nico que está preparando sus finales. Nico es un amigo del canal, claro, para nosotros ¿por qué es tan importante los amigos del canal? Porque son los que nos nutren de esos ejercicios que a vos te toman en un final, en un parcial, que vos tenés que sí o sí saber. Y de esa manera este canal es mucho más útil, ¿no? Porque a mí me resultaría muy sencillo grabar videos, qué sé yo, el contenido que se me ocurra, pero por ahí no es lo que vos estás buscando. Mirá, acá hay una función polinómica. f de x es x cubo más a, acá sabe quién es a, por x cuadrado más 15x más 1. Resulta que me dicen que esta función tiene un punto crítico en x igual a 1. Ahí ya hay un dato. Como hay un dato y una sola incógnita, no vamos a tener problema en calcular a. Una vez que calculemos a, vamos a buscar en qué punto presenta mínimos esta función. Gente linda, si en x igual a 1 tenés un punto crítico, significa que la derivada de la función en x igual a 1 te tiene que dar 0. Entonces vamos a calcular la primera derivada. Sería así, mirá. x cubo es el exponente 3 a la x y la dejas en paz, pero su exponente le restas 1. En lugar de 3 me queda 2. Acá tenés constante por x cuadrado. Bueno, la constante queda cuando derivas. Cuando derivas x cuadrado te queda el exponente, acá quedó la constante que estaba antes, a, y al exponente del x le restas 1. 2 menos 1 te da 1. Después tenemos la derivada de 15x, que es constante por x, da la constante, directamente 15. Y la derivada de 1 es 0, porque la derivada de cualquier constante es 0. Bueno, ¿qué ocurre? Si en x igual a 1 hay un punto crítico, quiere decir que f' de 1 me tiene que dar 0. Bueno, f' de 1 significa, en la primera derivada, reemplazar las x por 1. Me queda así, 3 por 1 al cuadrado, más 2 por a y por 1, más 15, y todo esto tiene que dar 0. ¿Para qué? Para que en 1 haya un punto crítico. Bueno, gente linda, a ver, ¿cómo nos quedó esta historia? 3 por 1, 3. Acá, 2 por 1, 2. 2a. Más 15. Bueno, 15 sumado con... Todo esto igual a 0, ¿no? 15 sumado con 3 es 18. O sea que 2 por a es 18. Más 18 igual a 0. ¿Qué dije? Dije 2 por a es igual a 0. 3 más 15 es 18. 2 por a más 18 igual a 0. Gente linda, vamos a despejar a. 18 que estás sumando lo pasás restando y el 2 que estás multiplicando lo pasás dividiendo. Lo correcto, lo correcto, es decir, bueno, tenés una suma. Primero sumás en ambos miembros por menos 18. 18 menos 18 da 0. Y 0 menos 18 da menos 18. Después te quedó 2a igual a menos 18. Multiplicás ambos miembros por un medio, 2 por un medio te da 1. Y menos 18 multiplicado por un medio, menos 18 medios, que dicho sea de paso, es menos 9, porque es 18 dividido 2. Gente linda, ya sabemos el valor de a. O sea que ahora ya podemos afirmar que f' de x, la primera derivada, es 3x cuadrado. Después tenemos 2 por a, claro, como a es menos 9, me queda menos 18, x más 15. Bueno, esta es la primera derivada. Lo que vamos a hacer ahora es igualar a 0 la primera derivada en busca de los puntos críticos. 1 ya lo sabemos, es 1. Cuando x es 1. Falta otro punto crítico. Claro, como es una ecuación cuadrática, debe tener dos valores de x que la anulen a esta expresión. Bueno, pudo no haber tenido ninguno, pero sabemos que tiene uno porque lo usamos recién. Gente linda, a ver, yo tengo 3x cuadrado menos 18x más 15 igual a 0. Una de las formas para resolver esta ecuación es aplicar la fórmula resolvente de Pascal. Viste que vos tenés una ecuación cuadrática, a por x cuadrado más b por x más c igual a 0. Entonces, x es menos b más menos la raíz cuadrada del valor de b al cuadrado menos 4 por a por c todo dividido por a. 2 por 3. en nuestro caso, gente linda, a es 3, b es menos 18, c es 15. Si aplicamos la fórmula resolvente de Pascal, x es menos el valor de b, menos menos 18. Menos menos 18. Después viene más menos la raíz cuadrada de menos 18 al cuadrado menos 4 por a que es 3 por c que es 15. Todo dividido 2 por a, 2 por 3. Bueno, ¿cómo nos queda esto? Menos con menos más, nos queda 18. Más menos. Bueno, voy a hacer esta cuenta, voy a hacer lo que está dentro de la raíz cuadrada. 18 al cuadrado o menos 18 al cuadrado da exactamente lo mismo porque como no elevas el cuadrado a positivo, te da 324. después viene menos 4 por 3 por 12. Ah, por 15. Por 15, Richard, 15. Bueno, esto da 144. La raíz cuadrada de 144 es 12. Todo esto dividido 2 por 3 que es 6. Y ahí tenemos los dos valores de x que anulan que hacen cero a la primera derivada. O sea, tenemos dos puntos críticos. Si yo hago 18 más 12, mirá la cuenta que hace Ricardo Calculadora. 30. 30 dividido 6 es 5. Bueno, vamos a hacer usar el menos. 18. Yo me río por las cuentas que hago, pero bueno. 6. 18 menos 2 es 6 dividido 6 es 1. Esta ya la sabíamos que 1 era punto crítico. Bueno, vas ahora a qué punto crítico vos podés tener máximo, mínimo, relativo. Vamos a ver cuál es máximo y cuál es mínimo relativo. Para eso, lo que vas a hacer es calcular la segunda derivada. Escuchame. Calcula la segunda derivada. Si la segunda derivada es negativa para ese valor de x, en ese valor de x tenés máximo. Pero si da positiva para ese valor de x, tenés mínimo. Entonces, calculemos la segunda derivada. Es, acá, exponente por constante, 6. Al exponente le restás 1, o sea que 2 menos 1 es 1, te crees que se da 1. Y la derivada de menos 18x te da la constante, menos 18. Mientras que la derivada de 15 da 0 porque es una constante. Si yo hago f segunda de 1, que es un punto crítico, esto queda así. 6 por 1 es 6. Menos 18, mira, ni siquiera me interesa saber cuánto da el resultado. Lo que me doy cuenta es que da menor que 0. O sea que, en x igual a 1, ¿qué tenemos? Si dio negativo, tenemos un máximo en x igual a 1. Si querés las coordenadas del máximo, si te la piden, acá venís, reemplazás el 1 acá, 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 y te va a dar el valor de la y. O sea, ya tenemos x, faltaría el valor de la y si es que te piden el punto, ¿no? Bueno, vamos a f segunda de 5. 6 por 5 menos 18, claro, esto da altamente positivo, no da mayor que 0. 6 por 5, 30, menos 18, da positivo. Quiere decir que, al dar positiva, la segunda derivada, en 5, tenemos un mínimo. O sea que hay mínimo en x igual a 5. Te vuelvo a repetir, si a vos te piden el punto donde se encuentra ese mínimo relativo, lo que tenés que hacer es meter el 5 acá, acá, ya sabemos que a es menos 9, ¿no? ¿A era menos 9? Sí, no me acuerdo, sí. Sí, menos 9. Metés el menos acá, perdón, el 5 acá, acá y acá, hacés la cuantita y te da el valor que corresponde a la ordenada de ese punto crítico. Gente linda, ahí les aparece la lista de reproducción de estudios de funciones con derivadas. Espero haber sido claro, espero haber sido útil y que nos veamos como siempre en el próximo vídeo. ¡Chau chau chau! ¡Gracias!